Sí, pregunto por la Fundación para el Mecenazgo del Patrocino Social. Gracias. Gracias, señoría. Señor Vicepresidente, su turno de palabra. Señora Presidenta, señoría, considerando que la Fundación a la que usted hace referencia acordó su disolución en marzo del 2013, que hasta donde yo recuerdo esta legislatura comenzó en el año 2015, no corre el Gobierno hacer valoración alguna ni de su gestión ni tampoco de su legado. Pero, delegados, tendremos oportunidad de hablar a continuación. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Señor Martínez Abarca, su turno de réplica. Claro, sí, seguramente no habrá que hablar de la legislatura pasada, sino de la legislatura que viene. Ahora iremos con eso. Mire, en 2010 Esperanza Aguirre nombró al señor Santiago Abascal director de una llamada Agencia de Protección de Datos madrileña y le puso un sueldo. Quédense con esta cifra, 93.855 euros, más que el presidente del Gobierno de España. ¿Por qué cobraba esto? Pues, desde luego, por trabajar no, porque esa agencia no servía para nada y la tuvieron que cerrar. Cerraron la agencia, pero el dedo de Esperanza Aguirre movió a Santiago Abascal hasta otro cargo en el que le puso exactamente el mismo sueldo. En la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, Santiago Abascal cobraba otros 93.855 euros al año. ¿Y a cambio de qué de nuevo? A cambio de nada. Lo único que hizo el señor Santiago Abascal fue cobrar, ocultar las cuentas, ocultar su actividad y volver a cobrar. Y el día que tuvieron que disolver la Fundación para el Patrocinio Social, al día siguiente, no una semana después ni un mes, al día siguiente se fue al Ministerio del Interior a registrar el partido de extrema derecha con el que ustedes del Partido Popular y los señores de Ciudadanos gobiernan en Andalucía y pretenden castigarnos en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento y en el conjunto de España. El señor Santiago Abascal demostró en estos años ser esa España jeta, esa España parásita que vive del trabajo de los madrileños, esa pequeña corte que vive de chiringuitos, que vive de sobres de constructores, que vive de saquear nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra agua. Es la España que tiene la santa jeta de cobrar más que el presidente del gobierno, pero hacer menos que Pablo Casado en una facultad. Es esa España de la cultura que instauró el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, por lo menos desde tiempos del tamayazo. Es evidente que el señor Abascal representa esa cultura política de la cazatalentos Esperanza Aguirre, que descubrió a gente como el propio señor Abascal, o a Pablo Casado, o al señor Ayuso, o al señor Almeida. Esa España que, según el señor Abascal, nos va a librar de chiringuitos con los que él se ha forrado, porque además de jeta es un mentiroso, es esa España que miente más que habla. Y eso sí que es la anti-España, señores del Partido Popular y señores de Ciudadanos. Eso es la anti-España. La pregunta que seguimos sin saber es para qué les pagaron ustedes, con dinero de todos los madrileños, ese dineral al señor Abascal. Y como desde luego la respuesta no es a cambio de trabajo, lo que empezamos a pensar es que ustedes les pagaron para que fundara Vox, que Vox no es una criatura de Santiago Abascal, sino una criatura del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Y efectivamente, esta no es una pregunta sobre el pasado, esta es una pregunta sobre el futuro. Porque con estos jetas y con estos fanáticos, ustedes pretenden gobernar en Madrid, en España, y en el Ayuntamiento de Madrid, ustedes y ustedes, señores de Ciudadanos. Y esa es la vergüenza que tenemos que parar y que tienen que parar los madrileños y los españoles con su voto el próximo 26 de mayo y el próximo 28 de abril. Que no se quede nadie en su casa, porque si no van a venir estos sinvergüenzas y estos fanáticos. Muchas gracias.